Adivinen a quién me encontré chavos Adivinen a quién me encontré chavos A los Tacos Napo ¿Cómo están? David y Mimi por fin aquí haciendo tacos Ponen su puesto todos los viernes aquí con el club Club de motos y de coches tuneados Hay de varios clubs ¡Abrale! Son taquitos de birria con queso Sí, se llaman quesavirrias La tortilla la fríes con grasita de la birria De la birria Muy bien Ese es el truco Te iba a poner la doble así pero... Pero esta es la bajada, es el alto Es el alto Go ahead and subscribe so you won't miss any of the videos Estamos estrenando esta parrilla que le hicimos ¿Ustedes? La encontramos en unas chachas ¡Ábrale! Vamos a soñar nosotros ¡Mira! ¿Cómo dan los taquitos estos? ¿Quesavirrias? La quesavirria en 15 y los tacos normales en 10 En 10 Y se está haciendo agua en la boca Las buenas son estas, ¿no? Las quesavirrias Sí, son las buenas ¿Ahora? ¿Pongo todo? Sí Así está bien nomás Tomatito Tomate con cilantro Con cilantro ¿Cuánto sale esa bolsota? En 35 35 pesos ¿Qué me dijiste de las dos salsas, verdad? Esa es salsita casera Salsita verde ¿Con esa? Salsita verde Ya ¿La carne? ¿De las cinco? ¿De las cinco y diez? Estas es el aceite, la grasita que sale de la barbacoa Y, mientras estás viendo esta parte de la parte del video, quiero dar la oportunidad y darles un muy especial shoutout a tres de los que se han reunido en el programa de membership. Un muy especial shoutout a Luis Rodríguez, Vince Jaramillo y Chico Rosco. Si quieres saber lo que la membership es todo sobre, haz clic en el botón dejo en el video para una explicación rápida. O, puedes apoyar mi canal por ser un Patreon. Clicca el link en la derecha y te llevará a la derecha para que puedas verlo. Gracias. . . . Un gratinador de queso, deliciosas, buenísimas. Los días que más trabaja es el sábado y domingo. El sábado y domingo es cuando más chamba tiene. Estos nosotros los conocemos en Guadalajara. Son famosos allá los de barbacoa doraditos. Guadalajara yo los probé también por primera vez. Es buenísimo. De allá sacamos la idea, ¿verdad? De allá nos trajimos todo. Y remojarlo aquí en la barbacoa. En la barbacoa. En el consomé. Ah, sí, sí, en el consomé. Pero pues ahorita no se puede, se me va a deshacer todo. Yo le digo el master move. Ya llegó otra parte más del club de coches. Buenísimos esos taquitos. ¿Son para mí? Sí. Ah, pensé que te los habían pedido. Ah, son para mí. Órale, delicioso. Muchas gracias. Vamos a ver qué tal. Para que pruebes. Con consomécito. Delicioso, muchas gracias. Aquí me pusieron, me pusieron mi mesa improvisada. Hay que adaptarse, hay que adaptarse a lo que hay. Muy bien. Miren nada más qué delicia. Consomécito. Y cómo no. vamos a hacer el famoso master booth wow tienen salsita roja y salsita verde de guacamole de guacamole y la roja de que es? pues de chile y jitomate chile y jitomate, muy bien de chile de árbol y jitomate chile de árbol y capucho ah una coquita, a todo dar gracias no saben la delicia que es esto la tortilla doradita con el consomé con la grasita de la birria le da un sabor espectacular uff sacs sacs fuera, sacs fuera, fuera vamos a echarnos uno ya preparadito se me hace que no voy a hacer el master move porque se me van a desbaratar delicioso delicioso esto, delicioso la birria esta exquisita deliciosa y con ese quesito combinación perfecta guau las salsas buenísimas también picocitas pero no mucho para poder disfrutarlas bien uff un poquito de consomé que delicioso que delicioso y un 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 También se ponen Los domingos ¿Verdad? Los domingos Es la mera matriz Ahí nadie nos mueve Ah ok ¿Dónde mero están Para dejar ubicación? Prolongación Nueva Zelanda ¿Por prolongación qué? Nueva Zelanda Nueva Zelanda 724 A 724 A Por la feria Por la feria Muchas gracias Deliciosos los taquitos De birria doraditos ¿Cuánto le debo De la coca Y los tres taquitos? No 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 ¿Cómo crees? No Sí 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 Cóbreme Cóbreme Tres que Quezavirrias Y el refresco 50 ¿50 pesos por todo? Sí Seguro Sí Sale aquí tiene Así está bien Muchas gracias Así está bien Sí así está bien Muchas gracias por dejarnos grabar Y qué gusto verlos Ahora es hora Para la gran sorpresa No olviden de ver Las mejores reacciones Playlist Al final del video Bueno pues les quieren mandar saludos muy especiales Los de Engines R.O.S. Pro De Pamona, California Ellos mandaron una propina especial para ustedes De 50 dólares Y para completarles sus 100 dólares de propina De parte de Andrew Taylor Paul Williamson Robert Sullivan Senka Lorja Y SG Marketing Services Y pues de parte de ellos Para ustedes Sus 100 dólares de propina Que son 2 mil pesos Para echarles la mano Y que sigan adelante Aquí tienen mi nombre Gracias Gracias a ustedes Por dejarnos grabar Y pues Suerte Con su negocio Siempre han sido muy emprendedores Y pues eso Eso nos llena de orgullo Hasta todos nosotros mexicanos Y hasta los no mexicanos Nos gusta ver mucho esto ¿Sale? Pues muchas gracias Ahí estamos Nos vemos Adivinen a quién me encontré, chavos